Platicando ahorita detrás de cámaras, teníamos desde 2007 con la expoferia y pues de ahí nos desaparecimos casi 12 años, entonces Jonathan que es mi primo, por ahí llevando algunos proyectos, lo contactaron y pues tuvimos como dos meses trabajando en el tema y haciendo todo, haciendo borradores, enviando letras y todo. Fue un proceso que realmente fue muy creativo porque participaron diferentes personas, igual que nos aportaron para aprender más que nada sobre lo que escribimos, se escribió en letra igual porque está un poco profunda la letra que escribió Jonathan ahí en esa parte del chocolate. Sí, fíjate que sí, pues como todo un arquitecto, o sea, tienes que hacer cimientos, tienes que hacer planos y nosotros qué hacemos, yo siempre he dicho algo, nosotros no nos gusta crear música por encargo, no funciona, sino que nosotros soñamos que nazca del corazón, como dice la canción, que nazca del corazón. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a crearlo, hago la letra, Pepe hace la música y la música genial, o sea, nos conectamos, nos olvidamos que existe allá afuera, no sé, así nosotros nos identificamos, Pepe crea la música, creo yo la letra, cuando revisan la letra me dicen así literal, me dicen wow. A la primera, fueron dos correcciones, pero no porque, sino que por frases, me gustaría esta frase, no le quite, sino que ingrésale esta frase, pero la primera, le digo bueno, está bien, y eso me agradó mucho más porque dije, entonces, me dejaron crear lo que ya venía pensando en mi cabeza, pues esto es, no me quitaron, al contrario, vamos a ponerle esta frase y eso es todo. Y con la música, igual.